Gracias, muchas gracias a todas y a todos. Siempre el motivo de reunirnos en una condición como esta, política, es desgastante para la mayoría, pero este caso creo que es muy importante. Quiero agradecer primero que nada a Ramiro, a su equipo, a ustedes por recibirnos aquí. Y me da mucho gusto ver aquí a mujeres que van a participar, que están participando, porque para nosotros es muy importante la participación de la mujer. Nosotros vamos a romper paradigmas en ese sentido. La participación de la mujer y de los jóvenes es muy importante. Es importante que advirtamos que la clase política actual no gobierna a favor de los ciudadanos. Por eso necesitamos más ciudadanos en los congresos. Por eso necesitamos más ciudadanos en los ayuntamientos. Porque necesitamos que haya más ciudadanos que peleen y luchen por las causas de los ciudadanos. Nosotros tenemos que cambiar de rumbo. Y para cambiar de rumbo hay que cambiar de mentalidad. Por ello una de las premisas fundamentales de nuestro movimiento es sin lugar a dudas la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, sí queremos ver un Morelos distinto. Y ese Morelos distinto lo vamos a construir con ustedes. Por eso en el Movimiento Ciudadano hemos decidido convertirnos en el vehículo de la sociedad para acceder al poder. Queremos que ciudadanos libres sean los que tomen decisiones al interior de los congresos. No queremos a los mesías de los partidos. No queremos a los líderes de los partidos. Queremos a ciudadanas y ciudadanos como ustedes que tengan el valor de no tener precio. Porque una despensa o una dádiva no justifica tres años o seis años de un mal gobierno. Vamos a construir una nueva clase política y la vamos a construir con ustedes. Vamos a cambiar de rumbo juntos, con mujeres y hombres libres, sin lugar a dudas, juntos. Vamos a cambiar la historia. Muchas gracias. Licenciado Machuca, muchísimas gracias que lo tenemos acá en Coatlán del Río. Él es el que representa a Movimiento Ciudadano. Por ahí me preguntaba, ¿qué es Movimiento Ciudadano? Es la misma águila que en aquel entonces le dimos una crucecita así. Y eso no se les tiene que olvidar. Yo sé que ustedes vienen por gusto, porque quieren hacer algo para Coatlán del Río. Y eso me gusta muchísimo y creo que nos gusta a todos. Muchísimas gracias que vinieron. Vamos a platicar para armar bien el grupo. Queremos ganar y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Por eso seguimos en Movimiento. Movimiento Ciudadano.